Varias vías del departamento de Arauca amanecieron bloqueadas, las disidencias de la FARA atravesaron varios vehículos en los diferentes ejes viales, dejando incomunicado a esta región del país. Según un reporte hecho en el día de hoy por parte de las autoridades militares de nuestro departamento, tenemos bloqueo de vía con vehículos atravesados en dos puntos del departamento de Arauca. Uno ubicado en el centro poblado de Puerto Jordán y otro en las inmediaciones de la carretera que conduce hacia el municipio de Tama. Según el secretario de Gobierno y Seguridad Ciudadana del departamento de Arauca, Luis Merardo Tobar, las tropas del ejército se desplazaron a los sitios donde se encuentran atravesados los vehículos. De primera hora las autoridades militares han desplegado todo su equipo de inteligencia para en el menor tiempo posible tener la vía para la población araucana despejada. Las disidencias de la FARA estarían realizando estos actos terroristas debido a un aniversario más de las distintas FARA. Según la información de inteligencia que se maneja hoy estaría cumpliendo daño el antiguo grupo de las FARC, entonces están en medio de celebración. De otro lado, también el funcionario entregó detalles del hurto de 15 búfalos hurtados en la vereda Chaparrito en el municipio de Arauca. La noche anterior en la vereda Chaparrito del municipio de Arauca, en la finca de propiedad del señor Benjamín Moreno, se reportó un abijeato, un robo de unas cabezas de ganado tipo búfalino, y los cuales fueron reportados en estos momentos con las autoridades policías y militares, hacemos seguimiento para dar con este hurto. Las autoridades inspeccionaron los vehículos para verificar si contienen explosivos y así poder retirarlos de las vías del departamento de Arauca.